Flor y Canto presenta Lunes de la semana número 20 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículos del 16 al 22 En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez ¿Qué más me falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes Dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo Luego ven y sígueme Al oír estas palabras el joven se fue entristecido porque era muy rico Palabra del Señor Mis queridos hermanos, la vida eterna, el seguir al Señor, el entrar en la vida verdadera Pues no es un simple deseo, es todo un ejercicio de irnos venciendo cada día a nosotros mismos, a nuestro yo Ir haciendo del Señor, el Rey de nuestra vida, pasando por este mundo haciendo el bien Un joven, una pregunta interesante, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Será que nosotros le preguntamos cada amanecer al Señor? Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que haga yo las cosas? Podríamos hacernos una pregunta tú y yo ¿Seré yo tan bueno que ya no puedo ser mejor? ¿Qué tendré que mejorar? Y el Señor nos invita y nos muestra hoy el camino de lo que tenemos que hacer, cómo podemos mejorar Ojalá y despertáramos nosotros cada mañana con un corazón que hace esta pregunta ¿Qué tengo que hacer Señor para conseguir la vida eterna? El Señor nos dice que es un proceso de exigencia en el amor si queremos ser perfectos Y que va desde el cumplir los mandamientos, pasando por el vender nuestras riquezas Y el compartir con nuestros hermanos para así ser libres de corazón Y estar entonces bien disponibles para seguir al Señor Pero vemos como este joven se fue muy triste porque era muy rico Es decir, su corazón era prisionero de las riquezas Por eso decimos que la vida eterna es cuestión de amor exigente Que quiere ser perfecto, amando entonces al estilo de Jesús Y por esto afirmamos, el que ama tiene el boleto seguro de la vida eterna En cambio el que se acomoda, el que es prisionero de sus riquezas El que es prisionero de sus gustos y no comparte lo que Dios le ha dado con su hermano No puede ser ni discípulo, ni está en el camino de conquistar con amor la vida eterna Mis queridos hermanos, entonces preguntémosle cada amanecer al Señor ¿Qué tengo que hacer Señor para ser tu discípulo y conquistar amando la vida eterna? Bendiciones, bonita semana de trabajo Floricanto Floricanto